El performance data collector, característica que tiene ya dentro del SQL Server, solo que no está activada por default. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es activar lo que sería el Data Warehouse, que es lo que voy a hacer en este momento, y después activar los clientes, para después tener información que mostrar. ¿Cómo se hace activar eso? Tenemos que entrar al SQL Server Management Studio. Lo vamos a conectar a esta instancia. Dentro de esto, vean que tengo aquí, igual, el tab de administración, y tengo un tab de administración que se ve como el Data Collection. Dentro de lo que sería el Data Collection, lo primero que tenemos que hacer en las tareas de configuración, vean que me aparecen aquí dos opciones. En la primera opción es configurar el Management Data Warehouse, es configurar el repositorio, donde es que se van a guardar los datos. Esa es una base de datos con un diseño previamente hecho por Microsoft, lo único que hace es crear una instancia. Y el Configure Data Collection, ese es lo que yo ejecutaría en cada instancia de SQL Server, que yo quiero que guarde información dentro de ese Data Warehouse. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, configurar el Management Data Warehouse. Dentro del Management Data Warehouse, me voy a decir sobre qué servidor quiero que sea el Management Data Warehouse. Como no tiene una base de datos previamente creada, entonces, le puedo decir que cree la base de datos. Aquí, le puedo decir, es lo que necesita es una base de datos creada. Yo puedo elegir dónde la puedo crear. Lo voy a decir, la voy a crear. Esa base de datos está vacía. Le damos Next. Acá, en esta otra parte, lo que me va a decir es, precisamente, que el Management Data Warehouse requiere ciertos logins, por ejemplo, para poder conectarse a la base de datos. Yo voy a crear una base de datos, entonces, los clientes, o serían las instancias que están recolectando información, que desean guardar acá, van a tener que conectarse con una credencial. Esas credenciales, yo las podría mapear de aquí. Por ejemplo, ¿cuáles son los roles que yo puedo tener? El MDW Admin, que puedo hacer todo. Voy a quitarle esto por un momento. Puede ser alguien de solo lectura, que genera solo reportes, o alguien que solo escribe. El Admin puede cambiar la configuración. En este momento, no vamos a configurar los logins, los vamos a hacer después. Le damos Next, y Finish. Acá, lo que está haciendo es, en la base de datos que había creado, está ejecutando, un script de creación de las tablas, del Management Data Warehouse. Eso es lo que está haciendo. Le damos Close, y vemos que, en este servidor, lo que él creó, fue, unas tablas, propias ya del, el sistema monitoreo de Microsoft, que es el Management Data Warehouse. ¿Lo ven? Ahí hay información, tablas para guardar, uso de CPU, tablas para guardar, información de WasteStats, tablas para uso de disco, de los logs, etcétera. Es una base de datos, una base de datos normal. Entonces, aquí ya está la base de datos creada. Si nosotros queremos venir, y activar, el Data Collection, o sea, ya hacer, registrar un cliente, guardar información ahí, tenemos que igual, ir a la instancia, que nosotros queremos, entrar a Data Collection, en Task, ya no vamos a configurar, el Managing Data Warehouse, sino que vamos a configurar, el Data Collection. Dentro del, Data Collection, lo primero que nos va, a decir acá, es, en qué servidor, vamos a, guardar la información, de, de desempeño, de esta instancia. En este caso, el servidor que habíamos creado, el Data Warehouse, era en el, MIA SQL. SQL. Y, dentro de, de eso, es este señor, es el Management, Data Warehouse. Después, aquí tenemos, algunas opciones. Esta primera opción, que es el Cache Directory, ¿qué es lo que va a hacer? El Management Data Collection, no es más que unos agentes, corriendo localmente, capturando información, local, para después subirla, al repositorio central. La otra parte, que nosotros tenemos ahí, es esta, que dice, qué es lo que nosotros, que queremos que guarde, o que esté capturando. En este caso, dice, que, dice, System Data Collection Sets, que obtenga información, de desempeño, generales, sobre el servidor, pero también, quiero que obtenga información, sobre las transacciones. Digo, y después le digo, Finish. Ahí está generando, ahí lo que está haciendo, es, haciendo la configuración, de todo lo que sería, el, los agentes, y los jobs, que van a estar capturando, la información, entonces, eso va a tardar, unos segundos, listo, ya los tiene. Ahora sí, vamos a cerrar esto acá, una vez, que nosotros, tenemos esto, podemos ver aquí, alguna información, vamos a, refrescar, vean que aquí, ahora lo que me aparece, en Data Collection, son los, servicios, de data, de recolección, de información, de desempeño, que están habilitados, vieron, en el Wizard, yo escogí los dos, entonces, me habilitó, ya sea, uso de disco, estadísticas, de consultas, actividad del servidor, uso de procedimientos almacenados, y, el uso de las, de las tablas, dentro de esto, igual, en Disk Usage, vean que aquí, yo puedo ver, los logs, de cuándo es que, se ha estado ejecutando, el Data, el Data Collection, o también, yo puedo decir, sobre alguna de estos, yo le puedo decir, forzar la recolección, de información, en este caso, voy a forzar la recolección, de información de Disk, yo le digo, recolecta información, y de una vez, súbala al, Data Warehouse, aquí estoy rompiendo, el ciclo, que él iba a tener, normal, ahí ya lo subió, vamos a ver sobre, hacer lo mismo, para, estadísticas, y ese es, digamos, como que si fuese, un cliente, una vez, que todos los clientes, han subido, la información, yo podría venir, al lugar centralizado, que es este señor, que es el MDW, ven que está la opción de reportes, tengo la opción de reportes, estándares, de, de la base de datos, como, porque es una base de datos, normal, pero vean que también, tengo una opción de reportes, del Managing Data Warehouse, lo que hizo, el script, cuando se creó, el Managing Data Warehouse, es que, creó la, la, en la base de datos vacía, se ejecutó un script, que me creó, el esquema, de la base de datos, y además, me, creó, unos reporting services, personalizados, me los agregó ahí, para que yo después, los pueda ejecutar, entonces, aquí, vamos a ejecutar, el Managing Data Warehouse, overview, vean que es un, es un reporte, donde me muestra, información sobre la instancia, que solo tenemos, una configurada, como un cliente, me dice, si hay información, sobre actividad del servidor, me dice, cuál es la última fecha, cuando se agregó, estadísticas de las consultas, y sobre estadísticas, del uso en disco, si yo quiero ver, un detalle de alguno de ellos, le doy clic aquí, por ejemplo, en, uso de disco, y él me muestra, un reporte, que igual, como lo pueden ver, es un reporting services, que me, que me obtiene, un resumen, de la información, que está en el, Managing Data Warehouse, que esa información, fue subida por, cada uno de los clientes, que se estaban monitoreando, entonces, yo puedo ver, acá, tamaño de discos, y, también, en la parte de tamaño, ven aquí, está esta columna, de tendencia, acá, se ve, plana, porque no, no se ha capturado más, ni ha crecido la base de datos, pero, si ha crecido la base de datos, en el tiempo, él me va a mostrar, la base de datos, va para arriba, o va para abajo, o se está manteniendo, entonces, yo puedo saber, si hay alguna tendencia, o no, en cuanto a lo que sería, el crecimiento.